Buenas tardes, doña Margarita, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Nos hemos enterado que su hermano ha sufrido una caída, ¿cómo se encuentra? ¿Tiene el mar que hay en mi mano? Sí, su hermano. No tenía ni idea. No tenía ni idea, no sabe si ha sido grave o no la caída. No tengo ni la menor idea porque no lo he visto, no lo he visto. Y creo que pasado mañana voy a almorzar con ellos, pero no se pasa. Y pasado mañana es su cumpleaños, ¿cómo lo va a celebrar? Yo creo que mi hermano nos invita a celebrar. ¿Y ya le han regalado algo? Todavía no, pero yo tengo en mente más o menos lo que pedo. ¿Y qué ha pedido? Mi envío de toaleta, llorísimo. No es fácil de encontrar, en sitios que no la hacen. Bueno, seguro que cae. Pues muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias por las preguntas que me habéis hecho. Muchísimas gracias.